Vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eras bien. ¡Vengo a adorarte, vengo a cantar, vengo a canale, vengo a cantar, vengo a cantar, vengo a cantar. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together lovely, all together lovely, all together wonderful to me. Thank you God, thank you for everything you've done for us. Thank you for bringing us all together this special night once again. Thank you for all the friends, family that we've made, that we have. Thank you for everything. Thank you for bringing so many teenagers in this special night. Thank you for all the blessings, everything you've done for us God. Thank you. Thank you. Thank you for giving us all of you. Thank you for everything you've done. You've done wonderful things in our lives, Lord. You've called us here this night, for our name and we are here, Lord. Thank you for all the young people who haven't said no. Te dieron, sí, aquí íbamos a estar A nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra familia, Señor Le damos gracias por los que no pudieron estar aquí en esta noche Y a lo mejor quisieran, pero no están Le damos gracias, Señor, por dar tu vida en esa cruz Para dar esa vida eterna Por cubrirlos con tu santa sangre de pie a cabeza Para que nada los pase y los protege, Señor No podemos parar de decirte gracias, 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 Señor Porque ni gracias es suficiente para ti, Señor Por eso esperamos, por eso estamos aquí en esta noche, Señor Para bendecirte y para glorificarte Y para que tú hagas muchos milagros entre nosotros, Señor Gracias, gracias Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz Vengo a adorarte, vengo a gustarme, vengo a decir que eres mi Dios Eres simplemente un reino Simplemente mi himno Tan maravilloso para mí Oh, Lord Send us your Holy Spirit Let us receive your Holy Spirit Bless us Send us our, your Holy Spirit To be physically and mentally strong To move forward Just give us all the blessings with that Holy Spirit Thank you, God Thank you Señor Padre todo poderoso Manda ese Espíritu Santo, Señor Ese Espíritu Santo que se mueve en este lugar Entre cada uno de nuestros hermanos, Señor Cada uno de nosotros venimos en esta noche Por dolor, tristeza A lo mejor le dijeron algo y lo sentimos mal Solo tú sabes el dolor que traemos por dentro, Señor Por eso vas a mandar a esos Espíritus Santos Señor, tú lo vas a tocar en nuestro corazón Porque el Espíritu Santo va a curar a nuestro corazón Lo va a hacer en mil pedazos y los va a renovar uno Un corazón que esté más fuerte Un corazón que esté lleno de felicidad De amor A lo mejor el amor que nunca tuvimos y queremos Gracias, Cristo Santo Gracias, Dios a Dios Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that you're my God You are together loving All together loving All together wonderful to be YEEE Amen I am to sleeping I am to be